Y ahora hace poco, es la primera vez que se está haciendo esta puesta en escena, ya que anteriormente se estaba feriando en la Costa Nera y anteriormente es la misma gente que participaba en la feria del Paseo Bocetti. Contanos cuáles son los productos que ofrecen durante la feria. Y yo me encargo, soy fabricante de jabones medicinales, fabrico jabones de tapecue, para los perros y para los piojos. Son todos jabones neutros, sin soda cáustica y con hierbas de la zona. Una de las propuestas es valorizar lo que tenemos como recurso y que son muy importantes y que lo estamos perdiendo. ¿Qué días van a estar acá en la plaza y durante el Festival del Litoral? Va a ser lunes, martes y miércoles de 8 de la mañana a 20 horas y el mismo día del Litoral también, los días que va a estar el Litoral, ya va a empezar la feria ya a partir del mediodía. Y acá vas a encontrarte muchas cosas, gastronómicos, artesanías, todo lo que tenga que ver con plantas, todo autóctono de acá, digamos, la idea. ¿Y cuál es la idea de hacerlo, digamos, en la previa a la fiesta también? Esto fue una iniciativa de los artesanos. Nosotros venimos juntándonos hace 4 o 5 meses con la Feria Tabapí, Feria Zapucay, Feria del Paseo Bocetti y los de Misión Emprender. Entonces venimos haciendo una reunión y ellos propusieron a la municipalidad de poder hacer un evento previo para ayudar con la difusión, más que nada. Bueno, ¿cuántos feriantes hay hoy en la Plaza 9 de Julio y cuántos van a ver en la fiesta? Acá hay inscriptos 68 o 69 feriantes. La idea es que la gente que participa acá participará de lo que va a ser el festival. Bueno, ¿qué podemos encontrar en cada puesto que visitamos si venimos a la Plaza hoy? Gastronómicos, ustedes también, de la caure, embellú, chipitas, torta frita, pasta frola, alfajorcito, todo bueno. Sentiendo el aroma también. Pueden sentir, sí, exactamente. Y después lo que es todo artesanal y lo que es plantas también hay mucho. Así que estamos acá lunes, martes y miércoles de 8 a 20 horas. De corrido van a quedar bien. De corrido, así que están todos invitados. ¿Los artesanos son todos de acá de la ciudad solamente o vienen de otros lados? Esta semana son de acá y algunos sí solicitaron para participar del festival, que son de otros lados, de otras provincias. ¿Cómo está hoy por hoy la situación de los artesanos? Y ellos pidieron porque en el festival, digamos, para que la gente sepa que no es solo el anfiteatro, sino que hay un circuito cultural. Y está, dentro de este circuito están lo que es ferias, el camino de artesanos y amigo litoral, está el simposio, hay varias cosas que se están haciendo. Y ellos querían ser también unos protagonistas. Mi nombre es Fermina y yo soy de acá nomás, de Urquiza y Salmantín. ¿Usted elabora los productos que trajo a la feria? Sí, yo hago, yo hago. Cuéntenos un poco qué es lo que trae para ofrecer. Ah, ahora es muñequería que son para los regalos de Navidad y más las cosas navideñas, que hoy traje mucho y ya se fueron casi todos. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la elaboración de estos productos y cómo aprendió a hacerlo? Mira, aprendí solita, ya traigo de gen y hace 19 años. ¿Y durante el año dónde comercializa? En el Paseo Bosetti, en la Costanera y también por las redes. Bueno, hace bastante ya que lo estamos preparando, desde que nos enteramos que estábamos invitados al camino del artesano. Y bueno, produciendo a full todos los artesanos y agradecidos que nos dan la oportunidad de tener estos tres días de estar acá en la plaza porque en estos momentos que estamos pasando los artesanos y creo que todo el país, ¿no? La plaza es una buena oportunidad para las ventas. La Feria Sapucaí se caracteriza también por participar durante todo el año de distintos espacios. Contanos, ¿cuáles son estos lugares? Sí, nosotros somos una feria itinerante. No tenemos un lugar fijo, digamos. El sábado, bueno, estuvimos en el Móvil Fest, que llovió y después pasó para el domingo. Y así, donde vemos que hay un evento y que podemos participar, estamos. O si no, estamos una vez al mes en la Costanera, que pedimos permiso y nos vamos a feriar. ¿Qué productos van a comercializar durante estos días en la plaza y también en el Festival del Literal? Bueno, tenemos una parte de gastronomía que van a estar en el sector gastronómico, que caburé, y jugos. Después tenemos también la parte de gastronomía, que va a estar en el camino artesano, que son panificados, que llevan todo empaquetaditos. Después tenemos plantas, hierba, tenemos trapos de pisos artesanales, una señora que hace los trapos de pisos. Tenemos mates. Yo estoy con los amigurumi, que tengo toda la parte de tejidos. Y bueno, cintos de cuero, hay mi compañero, almohadones. De todo un poco. ¿Los podemos encontrar en las redes sociales? Sí, sí, tenemos un Facebook, Feria Zapucay, ahí nos pueden encontrar. Y aquel artesano que no tenga un espacio donde feriarse puede contactar conmigo, ahí por el Facebook está mi número y todos son bienvenidos. Me llamo Lourdes González, soy del barrio Fátima, de Garupá, y me dedico a los envasados artesanales y panificados artesanales. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a esto y cómo aprendió el oficio? Ya viene la herencia de mi mamá, que se dedicaba mucho a los envasados, pero tuve capacitación con unos ingenieros del INTA. También en la parte de panificados con los de la EBI, panificados artesanales navideños, productos navideños que todavía no se dio, con Misiones Salud, que se hizo del Ministerio de Salud Pública, con la Expo Mujer. Y bueno, tengo un montón de certificados, tengo inclusive el plan de negocio, del ETEC 3 ahí, el Certificado de Manipulación de Alimentos, como corresponde. Y me dedico desde el 2014, hago así esporádicamente porque trabajaba, pero ahora hace dos años prácticamente que estoy viviendo eso. O sea, no dedico mucho tiempo, pero si se dedicara más tiempo, estaría un poco mejor, ¿no? Y durante el año, ¿en qué espacios comercializás los productos? En ferias y por ahí algún pedido a través de WhatsApp, porque también mucha gente que conoce o me están invitando en feria o en expo, siempre estoy así. ¿Te podemos encontrar en las redes sociales? Y estoy con los de la feria Intenerante de la Feria Zapucay, que gracias a Dios a ellos que me abrieron una puerta gigante, que Dios me dio, yo doy un paso gigante, así que estoy muy agradecida con ellos.